Con el patrocinio de UNESCO, la Agencia Nacional Antidopaje y el Comité Olímpico Guatemalteco se llevó a cabo el primer seminario denominado La prevención del dopaje en los atletas y su comunidad deportiva dirigido a estudiantes y docentes de la Universidad Galileo de la carrera de gestión administrativa y entrenadores deportivos de alto rendimiento La actividad se realizó el pasado viernes en las instalaciones de la universidad y estuvo a cargo del doctor Carlos Alfredo Hermes, director de la Agencia Nacional Antidopaje El seminario forma parte del proyecto Exhibición Permanente para la Educación de Estudiantes Universitarios de la carrera de técnicos deportivos de la Universidad Galileo de Guatemala para la eliminación del dopaje en el deporte, el cual es financiado por la UNESCO Dentro de este proyecto, la ANADO efectuará este próximo viernes el foro, los medios de comunicación y su alcance en la educación en contra del dopaje para los representantes de todos los medios escritos, radiales, televisivos y multimedia del país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!